Bueno, este evangelio es un poco el reto, el reto principal que tiene el cristiano, que es el de tener el propio corazón de Jesús. Nosotros tenemos un corazón bastante entumecido, por lo general es muy contraído, muy pequeño. Tenemos un corazón chiquitito, encogido. Y nuestros encogimientos se notan porque a veces nosotros amamos solo a nuestro grupito, ¿no? Mi grupito, cuatro míos, tres tuyos, cinco suyos. Es así. Somos a veces llevados por una mentalidad, perdonando el término, un poco tribal, ¿no? De tribu. Bien, somos estos cuatro, estos tres, estos no más, esos no, así somos, ¿no? Eso es la carne. Y los judíos de tiempo de Jesús, pues no eran distintos, ¿no? También tenían eso. Incluso ellos decían, tu prójimo es aquel de tu pueblo. ¿No? Creo que aquí debe haber alguno que viene de la sierra, ¿no? Se dice que los de Perú, si no tenemos de Inga, tenemos de Mandinga. ¿Saben eso o no? O sea, si no somos cholos, somos negros, ¿no? O a veces un poco mezclado de todo, ¿no? Y algunos tenemos de Cholo, de Negro y de Chino, ¿no? Ya lo máximo del peruano. Bueno, pues, si aquí alguno alguna vez ha estado por la sierra o ha vivido en la sierra o tiene parientes de la sierra, espero que no se avergüence de eso. Yo soy el primer serrano, ¿no? Se da cuenta de que, por ejemplo, pues hay eso, ¿no? Los del pueblo de, no sé qué cosa, contra el pueblo de ahí. Mi comunidad contra tu comunidad, es así. Cuando yo trabajé hace varios años en la sierra, estuve como párroco un tiempo por allá, me di con una sorpresa, una sorpresa que me hizo pensar, amargarme un poco y llorar también un poco porque era muy triste. Había un pueblito chiquitito, chiquitito, no era ni la cuarta parte de Guayabo, era chiquitito. Curiosamente, se habían dividido en dos, ¿no? O sea, ya eran poquitos y se dividieron en dos. ¿Por qué? Porque un grupo tenía como patrono, pobrecito, San Nicolás de Tolentino, ¿no? Digo, pobrecito, el santo, ¿no? Porque un grupo se había apoderado de la imagen y el otro grupo también quería tener su imagen, pero no juntarse con ellos. Y entonces, llegaron hasta Lima para conseguir otra imagen de San Nicolás y resulta que aquí en Lima nadie conocía ni tenía imagen de San Nicolás. Entonces, se volvieron para allá de nuevo y por ahí alguno, pues, con mucho arte, hizo una copia de la imagen de San Nicolás que estos tenían. Al final, los dos grupos, cada uno tenía su imagen de San Nicolás, su imagen de San Nicolás. Y entonces, estos tenían su capilla y estos también querían tener su capilla. Y yo llegué, yo era el párroco, se supone, y les digo, ¿y qué tal? ¿Cómo están? Y como que ahí estaban los dos grupos, medio así. Y les digo, ¿y por qué ustedes no vienen aquí a la capilla? Nosotros no vamos ahí. Pero, ¿ustedes no son de la misma comunidad? Sí, pero nosotros no vamos ahí. Pero, ¿ustedes no son de San Nicolás? Sí, somos de San Nicolás, pero del otro San Nicolás. O sea, hay dos. Sí, parecido. Pero, ¿y por qué? Pues, si es el mismo. ¿Por qué no van? No, no, ese no vale, el nuestro vale. Vino el gobernador, vino el alcalde provincial, vino el comandante de la policía, vino el jefe de destacamento del ejército, vino el párroco, todos a hablar con los dos grupos para que se reconcilien. ¿Qué pasó? No, nada, no se reconciliaron. Al final, estos, los rebeldes, construyeron su propia capilla. Y eran los de San Nicolás de arriba y San Nicolás de abajo. El problema era que ya se acercaba la fiesta patronal, y ahora, si es el único patrón. Y querían que yo celebre dos misas, una arriba, otra abajo. Y al mismo tiempo. Vilocarme no puedo, dije, lo siento, yo no voy a ninguna. Casi se vuelven protestantes. Y mandaron memorandos a no sé quién, se fueron hasta el obispo. El obispo me llamó asustado, me dijo, Padre Israel, ¿qué está pasando? Me han dicho que no quiere celebrar la misa para una comunidad. ¡Ah! Miren, ¿qué tal la acusación? Y le expliqué, Monseñor, pasa esto, esto, esto. ¡Ah! Me dijo, has hecho bien. Porque si te vas para un lado, los otros te van a odiar. Así que, no le celebres la misa, me dijo. Gracias, Monseñor. Y no le celebré nada. Pero bueno, la historia terminó un poco mal. Porque quedaron divididos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Un montón. Porque, lamentablemente, eso, ¿no? Cuando nosotros no tenemos un corazón grande, cuando lo hacemos chiquitito, 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 nos enfrentamos cada dos por tres. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que al enemigo dale con palo. Pulverízalo. ¿Han visto ustedes pelea de choferes de combi? Ustedes toman combi, ya no se hagan. No me van a decir ahora que son pitucos y que van en su Mercedes, por favor. Combi de achina. No, ya no hay de achina, ¿no? De sol, ya. Ahora, ¿qué pasa cuando se pelean dos choferes de combi? ¿Qué pasa? Sale uno y le cierra al otro. Le vuela el espejo, plas, cae el espejo, ¿no? El otro no pestañea, retrocede, se va por el otro lado y le vuela el espejo, le rosa y aparte el cobrador agarra un fierro y ¡pam! Y se va. ¿Así no pasa? Yo he visto con mis propios ojos eso. ¿Qué cosa es eso? Y esos dos son bautizados, te apuesto, ¿ah? Son católicos, te apuesto. Si tú subes a su combi, ahí está la Sarita Colonia, el San Juan Tadeo, el Señor de los Milagros, la Virgencita de no sé dónde, el Madero de no sé dónde. Ahí está, ¿ah? Y todavía en el parachoque posterior dice, guíame, Señor de Muruguay. Católicazos, ¿ah? Católicazos. ¿Y por qué se sacan la mugre estos tíos? Porque ni siquiera, ni siquiera saben ser buenos judíos. Porque los judíos entre sí tenían una ley. ¿Qué cosa era? La ley del talión, ¿no? ¿Qué cosa decía? En resumen, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me sacas un diente, te saco un diente. Pero no te puedo sacar dos, sino solo uno. En cambio, aquí los católicos made in Perú, somos tres ojos por uno. ¿O no? Me sacó un ojo, sácalo una pierna. ¿Por qué? Porque si no eres un tonto. ¿O no? ¿Así no es la ley de la selva? Ya, no se hagan. Casi voy a decir, levante la mano quien no tiene proceso judicial por eso. Ya. Un montón de gente se está peleando en los juzgados, en los tribunales, en el Poder Judicial porque yo te quito tu tierra, tú me quitas tu tierra. Yo te quito tu casa, te quito cinco casas. ¿Acaso ese no es el problema mayor del Perú? Y a veces entre hermanos, hermanos de sangre que se quitan los ojos por el cochino terreno que dejó el papá, la abuela, el tío, no sé quién. Y se supone que ambos somos bautizados, somos recontra cristianos, catolicazos y cargamos santos y vestimos santos y adornamos maderos y todo lo demás. Pero ni siquiera llegamos a ser buenos judíos porque los judíos eran ojo por ojo, aquí es tres ojos por uno. Y qué triste, ¿no? Qué triste cuando ni siquiera, ni siquiera sabemos ser buenos seres humanos, ¿no? Y eso pasa cuando tenemos el corazón encogidito. Y entonces estamos al quitaquita. Estamos a eso. Y Jesús hoy nos reta a amar al enemigo. No, pues, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso si a nosotros nos gusta odiar? ¡Ay, si supiera Padre lo que me ha hecho! Esa frase la escuchó quince mil veces. ¡Ay, si supiera Padre lo que me ha hecho! ¡Ay, pero! Si yo le contara, Padre. Vivimos de nuestros rencores, de nuestros odios, de nuestros resentimientos. A veces esos los transformamos en cultura. Somos una cultura de resentidos, de gente que odia, de gente que tiene un montón de rencores y que por eso busca la violencia para vengarse de todo lo malo que te han hecho, que le han hecho, que me hicieron, que le hicieron a mi abuela, que me hicieron a mi tatarabuela y yo me voy a vengar por Manco Capac y por todo lo demás. Somos así. ¡Qué feo, ¿no? Como dice un amigo, ¡qué feo tu corazón! Jesús nos reta hoy a no ser así. A ser gente que perdone. A ser gente que ame al que no merece ser amado. ¡Oiganlo bien! ¡Que ame al que no merece ser amado! ¡Que haga el bien al que no merece mi bondad! ¡Que trate bien al que no merece mi buen trato! ¡Ahí está el ser cristiano! ¡Ahí está el ser cristiano! Por eso hoy yo los invito, queridos amigos y hermanos, a perdonar. Que si tú no perdonas, vas a terminar siendo peor que aquel a quien no perdonas. Te lo repito, si tú no perdonas, vas a terminar siendo peor que aquel a quien no perdonas. Y ese es el reto de ser cristiano. Y eso vale mucho más que todos, que todas tus devociones juntas perdonen, pero es así. Cuando tú perdones, cuando tú seas generoso, cuando tú des generosamente, cuando no seas tacaño, cuando no seas rapiñoso, cuando seas generoso, allí serás cristiano. Allí serás cristiano. Y eso significa tener un corazón grande y no empequeñecido, no entumecido, no contraído. Vamos a suplicar al Señor un corazón así, que así sea.